Bueno, y en otro tipo de temas, esta semana, fíjense que se dio a conocer la renuncia de Gerardo Becerra Chávez de ITA, bueno, era asesor anticorrupción del gobierno estatal, entró con Cuauhtémoc Blanco, y bueno, inesperada y sorpresivamente, este hombre del que se esperaba que acompañara al actual gobierno en temas de corrupción, en enjuiciamiento al exgobernador Graco Ramírez, pues ha presentado su renuncia, que además, con carácter irrevocable, y lo tenemos en la línea telefónica, Gerardo, buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? ¿Cómo estás? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Sorprendidos por esta renuncia, cuéntanos qué te hicieron, qué te dijeron, quién te presionó, por qué esta súbita e inesperada salida del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No, fíjate que no, ya a mis 64 años de edad está muy complicado que me presione nadie, Evaristo. No, es una decisión totalmente personal, personalísima, porque bueno, yo sentí que desde hacía un año ya no había el apoyo que se tenía que dar a mi área, es decir, apoyos materiales en cuanto a cuestiones de peritajes, al pago de abogados, en fin, y llegó el momento en que esto ya se convirtió en un asunto ya hasta chocante, pues porque para obtener gasolinas, para obtener el peaje de algunas casetas, yo me tengo que, o me tenía más bien que desplazar mucho a la Ciudad de México, a la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a las denuncias, en fin, pues tener que desayunar a veces con algunos personajes. Bueno, pues no, no había, no había ni siquiera mi fondo, y entonces bueno, esto ya se volvió complicado, y finalmente el día 25 de septiembre tomé mis cinco días que me restaban de vacaciones, y presenté mi renuncia irrevocable al gobernador del estado con fecha día 30. No la di a conocer, porque lo comenté, ese día vino el señor presidente de la República, pues bueno, había que tener, este, hay que tener cortesía política para este tipo de situaciones. Así es, Ebaristo. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles eran los objetivos? Escuchábamos, revisábamos los periódicos de aquellos días en donde había un gran entusiasmo, ¿no habría una intención de, pues, de acabar con todos estos temas de corrupción que había dejado el gobierno estatal anterior? ¿Cómo podemos evaluar o saber de esos, hace tres años, al día de hoy, en lo que se ha avanzado o en lo que se pudo avanzar? Mira, mucho. Nosotros presentamos alrededor de 14 denuncias, algunas de ellas de tipo administrativo, y las otras más del tipo penal. Algunas de ellas ya están judicializadas, es decir, algunos personajes ya están sometidos a proceso, y otras más están en vías. De hecho, en este mes, en este mes de octubre, yo estoy cierto y seguro que algunos personajes muy importantes del gobierno de este señor Ramírez van a ser procesados por, bueno, por situaciones que tienen que ver con empresas fachadas y un posible desvío de más de 400 millones de pesos. Esto lo hicimos a la limón con el maestro Samuel Sotelo, que, bueno, es un gran abogado, es un gran jurisconsulto, y finalmente, bueno, él se dedicó a hacer esta denuncia aquí en lo que es las áreas de Morelos, y yo me dediqué a hacerla en el área de la Ciudad de México. Bueno, las cosas van avanzando, y yo quiero hacer una promesa a la gente. Yo me voy, pero eso no quiere decir que yo descuide las carpetas. Finalmente, quien denuncia es Gerardo Becerra. Y como tú lo sabes, y lo sabe tu auditorio, los ciudadanos tenemos una obligación jurídica muy importante de denunciar todos aquellos actos que pudiesen ser constitutivos de delitos. Entonces, bueno, yo voy a seguir, voy a seguir en la lucha, voy a seguir presentando las carpetas, voy a seguir investigando mucho de lo que se dio en el gobierno de Graco Ramírez, y bueno, yo esperaré en su momento, desgraciadamente esta pandemia nos ha pegado mucho en la cuestión del tiempo, Evaristo, pero yo espero que en el transcurso de los meses, finalmente podremos tener ya también sometido a proceso al propio exgobernador del Estado. ¿Y tienes casos concretos que nos puedas compartir de decir, este lo llevamos a las últimas consecuencias, y este es un ejemplo de lo que se estaba trabajando? Bueno, tengo que ver especialmente el asunto de los conciertos, donde ya, bueno, fue sometido a proceso un exsecretario de Turismo, y estamos en la espera de la, ¿qué te diré?, de la declaración de aquel personaje que se llama Sting, para saber si efectivamente... Un gran personaje, por cierto, ¿eh? Sí, así es, bueno, ya a través de la Fiscalía Anticorrupción que maneja el maestro Juan Salazar, bueno, finalmente se logró que el gobierno de la Gran Bretaña aceptara hacerle un cuestionamiento a este hombre, y estamos en espera de ello, para ver si efectivamente le fueron pagados 900 y pico de mil dólares de aquel concierto en la... En la Arena Teques, maravilloso concierto, dicho sea de paso, pero atrás, atrás, ¿no?, lo que había lamentablemente. Había y hay, porque todavía pueden salir algunas cosas, muchos actos de corrupción en esos conciertos, otro, bueno, el de Manuel y Mijares, que también se dio ahí en la Arena Teques, me parece, y algunos otros que se dieron allá en la zona de ustedes, ¿no?, en el Coruco Díaz, ¿no? Así es, es correcto, es correcto. El famoso Buki, que también está denunciado ese concierto, y algunas otras cosas que tienen que ver directamente con el área del sector salud, compra de medicamentos, algunos descuentos que se hicieron por algún supuesto seguro de pensión que nunca se llevó a cabo, en fin, muchas cosas que nosotros presentamos, de hecho, presentamos ante nuestra propia Contraloría, una solicitud de inhabilitación de 12 años para alrededor de 14 personajes, que elaboraron también con el señor Ramírez, entre ellos quien fuera la Secretaria de la Cultura, y quien fuera también la Presidenta de este fondo, donde metían cantidades inmensas de dinero para pagar los conciertos. Una señora de apellido Cerratos. La misma construcción del Estadio Agustín Coruco Díaz, la reconstrucción, en fin. Ese es parte de mi sentir, este, Evaristo, que yo solicité desde el año pasado a la oficina que me hiciera favor de pagarle a un perito para que determinaras si efectivamente la construcción del Agustín Coruco Díaz se había hecho con un exceso de dinero. Sin embargo, hasta esta fecha, te puedo decir con tristeza que no he obtenido respuesta de ello, ¿no? Bueno. Cuando nosotros en la lucha dijimos, termino con esto, Evaristo, que la joya de la corrupción de Graco Ramírez era, sin duda, el Agustín Coruco Díaz. ¿Y no va a debilitar esto, la persecución de este tipo de probables delitos, de poner en orden la situación, de aclarar todas estas cosas? ¿Tendrá Cuauhtémoc, ya sabes, quién entra y quién le va a dar seguimiento a todo esto? Mira, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de Gerardo Becerra, yo lo seguiría haciendo como ciudadano sin ninguna duda. Y yo esperaría que fuera el maestro Samuel Sotelo, insisto, que es un hombre de una calidad profesional y humana muy grande, el que pudiese darle también seguimiento a las carpetas. El problema es que el maestro Sotelo es un gran abogado y yo soy un buen investigador. Entonces, seamos buena pareja, ¿no? Buena mancuerna. Buena mancuerna, así es. A ver, pero habrá que esperar. Seguramente llegará alguien que pueda tomar los bártulos y hacer las cosas, inclusive mejor de lo que hicimos nosotros, Ebaristo. Eso sí, eso sí. Hay que pensar que, bueno, siempre debe haber alguien que pueda dar seguimiento a estos temas. Ahora, ¿qué dices respecto a los señalamientos en tu contra? ¿Qué por qué te esperaste tanto tiempo? ¿Qué si el gobernador se va? ¿Qué si estabas becado porque no había resultados? En fin, ¿qué comentas ante todos estos comentarios que se han vertido ante tu salida? Mira, yo creo que, como dice la canción del maestro, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Hay mucha gente que evidentemente yo denuncié y que ahorita ve la oportunidad de denostrar mi trabajo. Me tiene sin cuidado, te lo digo con honestidad, Ebaristo. Yo sé lo que hice y sé lo que voy a hacer. Y finalmente, bueno, ahí están los resultados. Ahí está mi trabajo también como director de análisis estratégico. Simplemente hay que pedir la información vía esta situación de Cepomex, me parece, creo que se llama, o Infomex. Y ahí les podrán dar toda la información que nosotros hicimos también en la dirección de análisis estratégico. Yo creo que son situaciones que no vale ni siquiera mencionarlas. Como dice el clásico Ebaristo, no voy a caer en provocaciones. Muy bien, muy bien. Ahora, escuchamos muchas veces la frase, voy a meter a la cárcel a Graco Ramírez. Quedan tres años, ¿crees que todavía este gobierno pueda ser realidad esa frase, ese compromiso? Pues mira, ahí dependerá también de las ganas que tenga el gobernador del estado de hacerlo, ¿no? Si no se le dan o no se nutre de las cuestiones materiales que se requiere para hacer el trabajo, como a mí desgraciadamente me sucedió en el último año, pues yo lo veo muy complicado, Ebaristo, que esto se pueda llegar a dar. Caray. Sin duda alguna, ¿no? ¿Y cómo queda tu relación con Cuauhtémoc? ¿Es igual ese deterioro? No, mi relación con él es una relación de alianza. Él era candidato, yo era líder de un movimiento social. Mi relación con él es absoluta y totalmente de tipo institucional, ¿no? Yo seguiré siendo un ciudadano, él es el gobernador. Merece todo mi respeto, pero en las cosas que yo vea mal, Ebaristo, evidentemente, y ahora más que nunca, lo voy a decir. ¿No platicaron después de esta renuncia? No, para nada. Fíjate que yo desgraciadamente tengo más de un año de no cruzar palabra con el gobernador. Caray, ¿eso también te ha frustrado y te ha llevado a esta determinación? Pues sí, por supuesto, porque siendo yo aparentemente el asesor anticorrupción, pues tendría que haber conversado con él muchas cosas. Y desgraciadamente todo se dio a través de notas informativas que yo ya no supe, no tuve la certeza que le hubiesen llegado a la mano al gobernador del estado. Y supondríamos que tú hiciste todo, pues, para darle continuidad, para platicar con el gobernador, para insistir en los apoyos que necesitabas para continuar con tu trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Acuérdate que yo me coordinaba con el jefe de la gubernatura, que es el señor Sanz. Entonces, bueno, el jefe de la gubernatura está por encima de todos los miembros del gabinete. Y yo quiero entender que el señor Sanz, bueno, pues tiene, tenía o tiene una relación muy importante con el propio gobernador, ¿no? Ahora que aparece el nombre de Sanz en los Pandora Papers, ¿qué ánimo te da? ¿Qué te sugiere? Pues mira, yo creo que el que tendría que hablar de ello sería él. Yo no podría darte ninguna opinión. Creo que es un asunto mediático nada más. Es un asunto del año, me parece que el 2005, ¿no? Tú recordarás que los asuntos fiscales en este país no te pueden, no te pueden revisar más allá de cinco años atrás. Y según el dato que yo tengo, si es del 2005, pues el señor Sanz ni siquiera trabajaba en el gobierno, ni siquiera en el gobierno de Cuernavaca, ¿no? Correcto. Ellos entraron, me parece que en el año 15. Habrá que revisarlo entonces puntualmente. Yo creo que sí, por eso ya creo que el doctor Nieto, el Santiago Nieto, que es un experto en investigaciones financieras, ya dijo que lo va a hacer. Yo creo que habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar las cosas, a ver qué, qué se da con respecto a este asunto del Pandora Papers. Acuérdate del Panama Papers. Así es, así es. Sí, sí. Que tampoco sirvió para nada, ¿no? Aquí lo hemos comentado justamente, justamente. Así es. Por último, dibújanos por favor, danos un resumen, danos tu opinión de cómo estamos en materia anticorrupción en el Estado de Morelos a tres años de que tú acompañaste esta intención, esta lucha en este gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué dirías que son las debilidades, las fortalezas y en lo que se debe trabajar, no solamente contigo o sin ti, sino permanentemente en un gobierno estatal? Bueno, yo creo que ahí quien tiene toda la obligación de hacerlo es la secretaria de la Contraloría, es esta licenciada América, y yo creo que está haciendo un trabajo bastante bueno. Pero más que eso, Evaristo, yo creo que tiene que haber el asunto del ejemplo, ¿no? De que la gente sepa que el ejemplo que nos está dando Andrés Manuel Obrador es muy bueno, y que la corrupción no debe de existir ni siquiera en la mente de las gentes y de los funcionarios, mucho menos de los ciudadanos, ¿no? Porque recordemos que la corrupción es el impuesto que más caro pagamos todos, ¿no? Porque todo te infla, los precios y demás. Yo creo que es una tristeza, y termino con este comentario, Evaristo, creo que debió de haberse conformado en Morelos el sistema estatal anticorrupción. Desgraciadamente, tres años después, y mira que me tocó estar en el inicio de ello, no se logró, no se pudo concretar. En el momento que llegamos a la última etapa de la elección del secretario técnico, todo se volvió un galimatías terrible, y finalmente ya no pudimos conformar el sistema, que aparte, déjame decirte, está en ley, ¿no? Sería muy bueno que ahorita el presidente del sistema estatal anticorrupción de Morelos pudiera expresar su opinión con respecto a lo que me estás preguntando. Sin embargo, desgraciadamente, no contamos con ello. Ni hablar. ¿A qué te vas a dedicar? Suponemos que vas a mantener esta intención que has tenido desde hace años, ¿no? Sí, mira, yo me tengo que meter en la lucha ciudadana. Bueno, me voy a acercar a mi partido, yo formo parte de Morena desde hace, desde su fundación. Voy a acompañar muy de cerca al presidente en Morelos en este asunto de la revocación del mandato. En fin, voy a, voy a hacer política, política y más política, Evarisco. Así es, bien es. Eso es lo que hay que hacer, hay que buscar el entendimiento entre todos los morelenses, porque estamos muy desunidos, mano. No de ahora, ¿eh? De siempre. No de ahora, exacto. Desde hace mucho tiempo. Correcto. Yo creo que es importante, hay que hacer un esfuerzo importante para que finalmente Morelos recobre, recobre el crecimiento social y económico que, híjole, creo que tenemos como cuatro sexenios que no tenemos. Es correcto, y aquí lo hemos dicho cada día en nuestro espacio. Bueno, pues gracias, Gerardo. A ti, Doris. Oye, que te accidentaste, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Pues ando en muletas, amigo. Este, ya voy, ya voy caminando poco a poco. Yo espero ya en un mes poder ya tener una vida normal. Pero sí, muy complicado los primeros, los primeros quince días, muy complicado. Porque, híjole, no se lo deseo a nadie. Fracturarse un pie, está canijo. Te fracturaste un pie en una motocicleta, entiendo. Sí, se me cayó una motocicleta encima, mi motocicleta encima. Caray, bueno, que te mejores. Y estaremos al pendiente. Estoy seguro que pronto darás de qué hablar. Ya es que estaremos escuchando algún comentario, alguna declaración en algún medio. Y desde luego, este también está disponible para cualquier cosa que sirva a ayudar a combatir la corrupción en nuestro estado. Muchas gracias, Gerardo. Con mucho gusto, Evaristo. A todos. Buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día.